Tú eres loco mamá, el bich, tú eres bien malo Me eres loquito, estás bien malo Por eso es que estás muerto Estás muerto, eres malísimo Me eres, te maté Me dice malo pero te maté, que fácil Que fácil, que fácil Que fácil, que fácil, que fácil Que fácil, Dios mío Que fácil, me dices malo y te mato, que fácil Que me dices malo, que fácil te mato, baby ¡Gracias por ver el video!